Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y simpatía Una poca desgracia y simpatía Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y simpatía Y arriba y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Gracias por ver el video